Mira, acá empieza una feria en plena playa. Hay productos de madera. Acá están los dulces, las gomitas. Mira, acá mismo lo están preparando. Artesanías con piedritas. Bueno, como toda feria, los sombreros que se usan mucho acá. Mira esa blusita. A ver qué más hay por acá. Cartofel, chips, papitas fritas. A ver. Cracacúa. Eso es salchichas. Grandotas. ¿Qué más? Mucha ropa de invierno. Paraguas. Y bueno, para los perritos si tienen set. A ver qué más hay. Este es Naka. 15 euros. Qué lindo. Qué más, qué más, qué más. Siempre los sombreros y los pañuelos. A ver, algo raro que puedo encontrar. Mucho, ¿ves? Sombreros y pañuelos. Siempre. Todos grandes, pequeños, pequeñas. Usan mucho sombreros. Es por el tema del aire, del viento. Capuchas. A ver, ¿qué otra cosa más? Y licor. Vendido por un... Misionero. Wow. Y florcitas de cerámica. Y bueno, termino con esta tienda de madera. Y acá están los molinos. Mira qué lindo. Bueno, si te gustó este video. Compártelo. Suscríbete. Y pon manito para arriba. Aufídense.